A mí me parece que el homicidio que se cometió, primero con el expresidente de Ticlala, primero él y después los acontecimientos que se dieron el sábado por la tarde, en la persona de Ranferi Hernández Acevedo, su esposa, su mamá, su chofer, no deben quedarse como un hecho más de los que lamentablemente han sucedido. El gobernador de Guerrero lo que tiene decidido es ir a fondo para encontrar quienes son los responsables de ese asesinato y sean procesados, así de sencillo. Y como lo anticipamos hoy, seguramente en el transcurso de las próximas horas, que tendré que desarrollar una reunión, vamos a dar a conocer cuál es la ruta respecto a lo que ofrecimos, a efecto de que la Fiscalía pueda encontrar menores resistencias para la averiguación y podamos encontrar también quién nos ayude para encontrar cuál es el origen del crimen, pero principalmente quiénes ejecutaron este deleznable asesinato cruel, salvaje en la familia de Ranferi Hernández Acevedo. Sin embargo, no solamente son estos dos asesinatos, anteriormente ha habido más asesinatos de políticos y hasta la fecha en los resultados. Bueno, en algunos sí los hay, en algunos otros, te voy a reconocer que no ha sido sencillo, especialmente en donde la delincuencia organizada está involucrada. Sabemos por dónde anda el asunto, pero no sabemos exactamente cómo lo hicieron y en dónde lo hicieron. Gobernador Ambrosio, Arellano, ahora Ranferi, Tecuchillo, llama la atención, y otros más, de oposición, gente de izquierda, ¿qué explicación le da a esto? Bueno, yo la explicación no te la puedo dar, porque si yo te doy una explicación te daría yo entender que yo tengo responsabilidad material y lo que menos le interesa al gobernador es que sucedan estas cosas. Más bien valdría la pena que encontráramos el por qué exactamente en estas personas ha recaído y eso yo creo que sigue siendo una incógnita, especialmente cuando la delincuencia organizada ha participado, que lo subrayo, no señalo ningún caso en específico de que la delincuencia organizada sea la responsable. Y en el caso concreto del tema de Ranferi y Nasevedo, sucede en una zona que se ha convertido en una zona muy peligrosa, en donde sabemos perfectamente cuáles son los grupos que están compitiendo en territorio. Yo quisiera detener a todos los delincuentes que hay en Guerrero, lamentablemente son varios y no es tan sencillo. Ayer el obispo incluso se ofrece de intermediario, ¿cuál sería la respuesta a estas dos cuestiones? Primero que el obispo está muy bien que pudiera ser intermediario, yo creo que al final de cuentas cualquier circunstancia que ayude a bajar la violencia es buena, pero también si él conoce de algún gobernante, algún representante que esté involucrado, que lo diga porque ya lo ha insinuado en varias ocasiones, sería conveniente que los propios periodistas que reciben sus declaraciones le pidan nombres y que los diga para saber exactamente a qué se refiere. ¿Y por qué la fiscalía no pudiera actuar ahí? Pues también la otra es que la fiscalía en determinado momento valore el que el obispo pueda decirle a la fiscalía que lo sabe. ¿Cuál es la situación en Chilapa? Digo, vamos siempre siendo una zona pobre, hay indígenas, pero pareciera que hay algo que se están peleando muy fuerte, los grupos, la gente ya no quiere salir, los maestros ya no quieren ir a la escuela, hay estudiantes que dicen que no pueden llegar a sus prácticas, ¿qué es lo que pasa realmente en Chilapa? Porque desaparecidos, vienen organizaciones sociales a ver desaparecidos, desaparecidos, ¿cuál es la situación? El control del territorio, esa es la situación, es el pleito por el control del territorio y atrás, lo que tanto les he dicho en una y otra declaración, la existencia de la siembra y el control, el trasiego, en pocas palabras, de lo que se llama amapola, eso es lo que pasa. Dice usted que parece que le preocupa la violencia que en ocasiones se presenta en el estado de Guerrero, ¿a qué se refiere que en ocasiones se presenta? Es decir, ¿no está generalizada la violencia en Guerrero? No, si estuviera generalizada no estuviéramos aquí, seguramente, o no hubieran podido transitar ustedes de Casa Guerrero para acá o de su oficina para acá, yo creo que son circunstancias que se dan, que se elevan, bajan, dependiendo de las circunstancias en cada una de las regiones, pero por supuesto que la violencia no está generalizada, aún con todo lo de la violencia, el estado ha podido avanzar, ¿por qué ha podido avanzar? Hay que ver los indicadores, el estado es menos pobre, el turismo sigue viniendo a, por supuesto, a Guerrero, pero yo creo que el país, el país que está atravesando un problema muy serio en la depresión después del sismo, nosotros no solamente después del sismo, sino también del huracán y el sismo, pues estamos tratando de transitar en estos tiempos que de por sí son complejos en el tiempo turístico, pero yo creo que aún con eso el estado está caminando y está caminando bien. ¿Y eslumbra que podrá disminuirse en los dos otros tercios de su lugar? Sí, tiene que ser así, hay que dar la batalla, lo que no hay que hacer es ni espantarse, ni atemorizarse, ni dar ni un paso atrás.